Gracias. En teoría ya podría compartir video, nos puede confirmar, por favor. Saltan 5 minutos y la cámara todavía está bloqueada, por favor. Ah, entonces todavía no puede hacerlo, ok. Ahora puede, puede, tiene activa la cámara. Todavía, todavía. ¿Todavía no? Todavía no. A ver Daniel, a ver si puedes apoyarnos en eso, porque en teoría ya le di todos los permisos. Por favor. Sí, en teoría ya tiene todos los permisos. Bueno, no importa, no importa. Tenemos cuatro minutos para comenzar con la sesión. Y arrancaremos. Ok, sí. Gracias. 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 ¿Puedes confirmarme si ya ven en pantalla? Por favor. Gracias. Gracias. No sé. Pero no hay ningún problema. Creo que el anfitrión tiene que autorizar. Pero lo importante es el audio, no, no te preocupes por eso. Ok, sigo intentándolo De momento ya ven mi pantalla Todo listo, todo listo En dos minutos comenzamos Ok, gracias 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 Bien pues son las nueve en punto Si está de acuerdo Dr. Rico, podemos comenzar? A redacción de un artículo científico Y hoy tenemos mucho gusto de escuchar las experiencias que a Sheila trae para esta sesión de capacitación. Gracias Muchas gracias Yo me gustaría agradecer Es decir, yo me siento más confortable La estructura Esta es la estructura de charla que vamos a tener hoy Les vamos a compartir en un primer momento Algunos El sonido es suyo, Sheila, verifique por favor Sí ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí Ok Como les decía, esta es la estructura que vamos a tener ahora Vamos a empezar hablando un poco de comunicación científica Cómo se articula en esto Cómo se articula en esto Cómo se articula en esto el artículo científico Vamos a hablar un poco para distinguir una cosa Un tema que es el de la metodología de investigación Y por otro lado la estructura que tiene un artículo científico Cómo redactarlo en términos generales Algunas líneas generales sobre cómo publicar El proceso que esto tiene Algunos criterios editoriales que podemos ver previos a la publicación de un artículo científico Por un lado la publicación en acceso abierto Y por otro lado la publicación en revistas comerciales O aquellas revistas que cobran por publicación o procesamiento Términos generales, algunas bases e índices de revistas Y por último hablar de revistas predatorias Y bueno el primer punto que quería compartirles con ustedes Tiene que ver con términos generales sobre comunicación de la ciencia Y sobre el propósito que esta tiene En primer lugar pensarla como una empresa Como una infraestructura de comunicación Donde el objetivo es justamente transmitir, dialogar, intercambiar Tanto en dos sentidos Tanto con colegas y especialistas relacionados con nuestra área Y por el otro lado también con los públicos interesados en estos temas Entonces en ese sentido El objetivo es pensar en un mensaje claro, directo, fundamentado Pero el objetivo de la investigación digamos sin perderlo de vista Es decir, tener claro que el objetivo Nuestra investigación fue hecha con un propósito Pero que ese propósito solo va a ser cumplido en la medida en que logremos transmitirlo con claridad Entonces el punto ahora es pensar en cómo Ya sabemos que queremos comunicarlo Ya sabemos qué mensaje tengo yo que aportar O qué mensaje quiero yo aportar a mi tema de investigación O a mis intereses, a las líneas que yo sigo Ahora, cómo vamos a hacerlo Esto se da principalmente a partir de la publicación O al menos es uno de los medios a partir de los cuales podemos hacerlo ¿Y por qué publicándolo? Porque publicándolo es en la medida Es una forma en que esto se valida ¿Por qué? Porque esto se hace a partir de una revisión por pares Y ahorita vamos a hablar un poco sobre esta fase que conlleva cada una de ellas Entonces, la idea es hacer llegar y comunicar nuestro mensaje Nuestro proyecto de investigación, nuestros resultados Y esto lo vamos a hacer a partir de la publicación Y bueno, un tema que hay que decir al respecto de la publicación Es que la publicación conlleva que esto se legitime por pares ciegos O no necesariamente ciegos En la medida en que ellos lo evalúan Entonces, si el objetivo de la ciencia es comunicar y el principal medio para hacerlo es publicarlo Hay que hablar al respecto de las revistas científicas Hay una inmensidad y una diversidad muy grande de medios para publicar Hay una gran diversidad de canales para Como decíamos al inicio, hacer llegar nuestros mensajes Y bueno, esta charla que estamos teniendo ahora va a hacer énfasis en las revistas científicas Pero no significa que este es el único medio que exista Si es el más legitimado por los sistemas de evaluación Es uno de los que más se valoran cuando se trata de promociones Cuando se trata de acceder a posgrados, por ejemplo Pero no es el principal medio Y ese es un aspecto que nos gustaría destacar el día de hoy Siempre hay que tener en cuenta que el objetivo es comunicar Que para eso hay un montón de plataformas Muchos canales Y que las revistas son apenas uno de ellos Y por qué las revistas se han convertido en uno de los principales medios de publicación O de comunicación en la actualidad Igual para eso hay que remontarnos un poco a la historia Lo veían en la primera sesión con el doctor Eduardo Aguado Después de la Segunda Guerra Mundial El mundo se reconfigura, vamos a decirlo así Las revistas toman una relevancia central Y bueno, es desde ahí que podemos rastrear la relevancia de las revistas científicas Pero repito, hay que considerar que esta no es la única vía de comunicación Si bien es la principal en la actualidad Y bueno, por qué las revistas, además de otros, entre otros factores Por qué las revistas se han consolidado O se han legitimado como principal medio de comunicación Por la revisión por pares Como decíamos hace un minuto La revisión por pares conlleva que la comunidad científica Valida lo que estamos diciendo Lo valoran y lo retroalimentan Eso es algo muy importante Porque la revisión por pares nos da otra perspectiva Y su función cumple O la función que usted cumplir justamente es Agrandar, reforzar y dar otras perspectivas A lo que se publica en las revistas científicas Entonces, ese era un punto central para lo que viene Y bueno, a partir de ahí Retomar que nuestros productos de investigación Deben considerar dos aspectos centrales Uno, la capacidad de construir un discurso Y la segunda, identificar el medio de comunicación Es decir, son dos elementos que van de la mano El primero tiene que ver con cómo decimos las cosas Cómo planteamos nuestro mensaje Y el segundo punto tiene que ver con Bueno, ya sé qué quiero decir Encontré una manera de decirlo En qué canal voy a publicarlo O por qué medio quiero hacerlo llegar Indistintamente del medio de comunicación O del formato que elijamos Estos dos aspectos siempre tienen que estar presentes En todos estos canales que ustedes ven ahora en pantalla Podemos pensar en medios semi-informales Como son las comunicaciones en congresos Que es un tema que puede ser ya, digamos, más familiar para ustedes Como es, digamos, estos eventos académicos Donde preparamos un trabajo Y lo presentamos o queremos compartirlo con nuestros colegas Con nuestros compañeros, con otras comunidades Esto podemos pensarlo como un medio semi-informal Otro medio que puede considerarse semi-informal Que se yo, son todos estos intercambios de estudiantes O de comunidades científicas Donde hay ese intercambio, digamos, lo más directo Que nos permite Intercambiar trabajos y perspectivas En este sentido Ahora, pensando en trabajos más bien formales O que pueden considerarse formales Repito, están los artículos científicos Por supuesto Están las tesis y disertaciones Que son estos trabajos que hacemos como De final de curso Y que se nos pide, digamos, para la obtención de un grado De un postgrado Esos son otros canales formales Y, por supuesto, los libros Estos formatos que son fundamentales Principalmente para campos como las ciencias sociales Y las humanidades Y, bueno, estos tres cumplen Gran parte de las veces Los libros no siempre Pero los dos primeros sí La revisión por pares Mientras que en otros formatos no es necesario O no necesariamente pasan por un proceso de evaluación Estos dos sí, artículos y tesis Obligadamente es una característica que los distingue Otros tipos de formatos Son principalmente de divulgación Vamos a decirlo así Que son formatos más bien breves Ligeros, como son los folletos Y otro tipo de formatos que se llaman publicaciones secundarias Que, digamos, pueden resumirse a archivos o canales de divulgación En fin, ¿no? Entonces, estas son algunos como perspectivas En esta otra lámina pueden Tenemos otra forma de De observarlo Esta diversidad de formatos que existen para comunicar Nuestras propuestas O nuestros mensajes Repito, y tomar la perspectiva De que los artículos son solamente uno de ellos Pero existe una diversidad de canales Por medio de los cuales nosotros podemos comunicar Aquellos temas que nos interesan Que hemos trabajado Y que también son resultado De... O que se hacen con el objetivo De reportar o de comunicar Que encontramos en nuestras investigaciones hechas ¿No? Entonces, esto es súper importante Tenerlo en cuenta Porque son canales muy importantes Que es probable o es común Dejar fuera en nuestra actividad diaria De... Como personas y grupos que realizan investigación Entonces, ahora sí Vamos a comenzar a hablar en específico del artículo científico Un solo... Uno de los tantos Formatos y canales Que nos pueden ser útiles Para comunicar lo que queremos decir Y bueno, por qué... Vamos a empezar hablando de por qué escribir un artículo científico Por qué elegir este formato para comunicar Lo que hacemos en nuestro día a día En nuestro trabajo de investigación Un primer punto es que es una manera rápida y dinámica De comunicar un resultado de investigación Como veremos más adelante En la actualidad Ya no es necesariamente el medio más rápido Pero digamos En la teoría Es un formato relativamente rápido Que nos permite comunicar Los resultados de nuestro trabajo de investigación En segundo lugar Hablar de validación de conocimiento científico Esto tiene que ver con el hecho Como lo decíamos hace unos minutos De que cuando un artículo científico Se publica en una revista Este tiene que pasar por un proceso de evaluación Un proceso de evaluación donde otros especialistas O transespecialistas Nos retroalimentan Nos critican también Y el objetivo de esta evaluación Es enriquecer nuestro trabajo Pero también, por otro lado, validarlo Es decir, la comunidad científica Nos está diciendo No solo que podemos mejorar Cuáles son sus puntos de crítica Sino también En ese sentido Lo validan como comunidades epistémicas O como comunidades de conocimiento En este proceso de evaluación Es un proceso de evaluación también de especialidad Que es el tercer punto Y eso también tiene que ver con el hecho de que Al publicar en una revista Tenemos... O esto implica identificar la línea O la especificidad de esta revista Es decir, como investigadores o investigadoras Nos demanda tener una claridad De nuestro tema Y para poder llevarlo Plantearlo en un formato breve Que es un artículo científico Quizá uno de los formatos más breves que existen Entre los que hemos abordado Y eso nos hace tener una especificidad muy clara Sobre... Para plantearlo en este formato Porque digamos... Si bien la extensión cambia entre disciplinas Entre áreas de conocimiento Al pensar que tenemos Solo apenas algunas cuartillas Algunas hojas Para plantear nuestro resultado Eso nos hace ser más específicos Y por el otro lado Al saber que lo vamos a publicar En una revista científica Nos hace tener... O nos demanda de nosotros ser muy específicos No solo en el tema Sino en la manera en que lo planteamos Otro punto es que implica O puede implicar mayor visibilidad y colaboración Visibilidad en el sentido... Donde esto se da principalmente En un formato electrónico o digital Esto nos da las posibilidades de visibilidad El sonido suyo, Sheila Sheila, el sonido por favor Ahí tengo todo activado Ahora sí Ok Bueno, volviendo al tema de la visibilidad Volvemos al punto donde... Claro, al publicarlo en revistas científicas En un contexto donde esto se da principalmente En medios digitales y electrónicos Esto implica O puede implicar De hacerlo con mayor visibilidad Y en ese sentido Tener más presencia y más posibilidades De realizar colaboración Con comunidades que están en otros lados del mundo No necesariamente aquellas que están en mi propia institución Ya hablábamos de la revisión y la validación por pares Que implica Por un lado sí enriquecer nuestro trabajo Pero al otro lado validarlo En el sentido de que una comunidad nos está diciendo O otros especialistas nos están diciendo Que lo que estamos haciendo tiene un valor Este... Y un significado en una comunidad específica ¿No? Y por el otro lado Para los profesores investigadores Que nos escuchan ahora Tendrá mucho más sentido para ustedes Este último punto Que son los sistemas de evaluación Al trabajo académico Digamos, desde la institución ¿No? Programas de evaluación Donde el artículo científico Este... Tiene un papel central Para que se evalúe el trabajo Que un académico Adscrito a una institución Realiza en su día a día Y bueno Estas... En este esquema Lo que buscamos representar Fue... Las diferentes aristas Que... Que están relacionadas En la elaboración O en la construcción De un artículo científico Para empezar El punto central Es la investigación Es decir No hay mucho que transmitir No hay mucho que comunicar Si de inicio No tenemos el fundamento Que es un proyecto de investigación Que realizamos Que nos arrojó resultados Y que justamente Son esos resultados Los que queremos comunicar Es decir Sin... Sin un mensaje O una propuesta De fondo Digamos No hay mucho que hacer En un artículo científico Ese es... Digamos El punto central Otro punto central Es una delimitación clara Por supuesto De este proyecto De investigación Y también de este artículo científico Ahora vamos a hacer un énfasis En cuál es la diferencia ¿No? Pero de entrada Hablar de una delimitación clara Del tema Es decir A veces tenemos muchas inquietudes Muchos temas nos interesan Identificamos muchas problemáticas Quisiéramos hablar de muchas cosas Quisiéramos tener incidencia En muchos temas Pero sin una delimitación clara En cada proyecto de investigación Y en cada artículo científico Que queremos hacer Esto se vuelve muy complejo Porque justamente estamos hablando De un formato de comunicación De un formato de comunicación Que busca ser muy claro Muy sintético Y que busca mostrar Solo algunas ideas Claras Que queremos mostrar Entonces Entonces Además de tener un proyecto Que sustente Este Nuestro artículo Y que una delimitación clara De nuestro tema Por supuesto que se exige También un dominio del tema Una parte central Por ejemplo De cuando escribimos Un artículo científico Es que tenemos que demostrar Que tenemos un dominio del tema Y esto se refleja En los referentes que usamos Y en el manejo mismo De nuestro tema Es decir Resultaría muy sospechoso Por ejemplo A reserva de que el artículo O el trabajo así lo demande Que no incluyéramos Por ejemplo Referentes actuales O que hiciéramos Uso de referentes O de bibliografía Solamente de mi Contexto Es decir O de mi país O de mi región Porque justamente El objetivo Es mostrar un dominio del tema Conozco este tema Sé lo que se dice de él En mi comunidad más cercana Sé lo que se dice de él En mi contexto Digamos Un poco más amplio Como regional o nacional Conozco cómo se maneja Este tema En otros ámbitos geográficos Conozco cómo lo han manejado Empíricamente O metodológicamente Sé conceptualmente Cómo o teóricamente Cómo lo maneja cada uno Entonces todo eso Debemos reflejarlo En un artículo científico Dominio del tema Repetimos no sólo En el tema de los referentes Esa es una manera De demostrar que tenemos Un dominio del tema Sino también Cómo lo abordamos O cómo asimilamos Todo lo que se dice De nuestro tema En nuestro propio trabajo ¿No? Es decir Si seguimos hablando O manejando el mismo tema De la misma forma Que se hablaba O que se manejaba Hace 50 años Claro Repitamos Cada tema es diferente Por supuesto Pero es decir Seguir manejando El mismo tema Como se manejaba Hace 50 años Probablemente sea Un aspecto Que debamos trabajar Porque podría interpretarse Como que no tenemos Un dominio del tema Y eso puede Perjudicarnos En la evaluación Que pueden hacernos En nuestro artículo científico E incluso en cómo Este va a ser recibido Por las comunidades académicas ¿No? Y la tercera arista Que es igual de fundamental Que es pensar En un proceso creativo Pero creativo ¿Qué significa esto? O sea No que vamos a A estar a la luz De la luna Esperando a que nos llegue La inspiración Y la creatividad ¿No? Sino pensar En formas Innovadoras Y originales De decir Lo siguiente Por un lado Mostrar nuestro tema De una manera Diferente Esto viene Por supuesto Desde el diseño De nuestra investigación Pero bueno En esta etapa De publicación Y de elaboración De un artículo científico Pensar en otra manera De presentarlo Es decir Por ejemplo Yo soy un especialista Y mi tema Es Que se yo La colaboración O redes Socioscientíficas En el mundo Pero yo Pero yo De entrada He identificado Que este tema Se maneja Desde hace décadas Identificando redes De un tipo Siempre se hace Referencia A lo mismo Y lo único Que cambia Es que a veces Hablan de Redes en la psicología O redes En las ciencias Agrónomas Que se yo Entonces Yo ya identifiqué Que siempre se hace De la misma forma Bueno ¿Qué forma Encuentro yo Innovadora De presentar Este tema O de abordarlo? Por supuesto Desde mi diseño Y de investigación Yo quiero hacer Referencia A otros temas Yo quiero Referirme A otras comunidades Yo voy a rastrearlo Empíricamente Desde otra forma Que se yo Ya no desde la cita Sino Desde la coautoría O desde El rastreo De los proyectos De investigación Que existen Ok Esa es una manera De hacerlo Pero por el otro lado También mostrarlo En un artículo científico Mi escritura Tiene que ser Inédita Y original También Por supuesto Siempre clara Pero Para pensar Que Mi artículo científico Sea Desde todas sus aristas Este Resultado De un trabajo Inédito Original Y no sea Por el otro lado Una repetición De lo que siempre Se ha dicho Y de la forma En que siempre Se dice ¿No? Ahora En términos De las características Formales Que deben tener Los artículos Científicos Pues la American Psychological Association APA Deben conocerla Ustedes Porque Es una El sistema De citación Que ellos usan Es como Digamos Uno de los más Comunes En ciencias sociales Debe serles Formales Desde ese sentido Entonces Esta asociación La APA Nos dice Un artículo Debe tener Estas características O al menos Estas son las Características Distintivas En primer lugar Nos dicen Que debe representar Una investigación Original Y no publicada Y claro Eso es Fundamental Porque ¿Para qué Publicaríamos Algo que ya existe Y que ya fue Publicado De esa manera? Entonces Ese es el objetivo En primer lugar Tiene que ser Original E inédito En segundo lugar Haber pasado O pasar Por un proceso De revisión Por pares Antes de ser Aceptados Por una revista Científica O por el espacio Donde pretenden Ser publicados Esta es una Característica Central Fundamental Por lo siguiente Hay una diversidad De revistas Que es un aspecto Que es bien Importante Tener claro Hay una diversidad De revistas Científicas Pero no todas Son Perdón Una diversidad De revistas Pero no todas Son científicas Puede haber Revistas De divulgación Puede haber Otros formatos Como los llamados Fanzines O Buscaré Como No sé No conozco El término En portugués Pero digamos Publicaciones Que son más Informales Donde Hay un Un autor Y dice Yo quiero Publicar esto Y el grupo Editorial Dice Me interesa O no Va con nuestra Línea En este tema En este tiempo Tenemos una agenda Se publica Adelante Pero por el otro lado Las revistas Científicas Se diferencian De las demás Justamente Porque tienen Revisión por pares Es decir Nada Se publica en ellas Si no pasa antes Por un proceso De evaluación Entonces Eso es también En consecuencia Lo que diferencia O distingue A un artículo Científico Todos los artículos Científicos Que nosotros Identificamos Como investigadores O como Estudiantes Todos Debieron haber Pasado Por un proceso De revisión Por pares Todos A reserva Por ejemplo De algunas cosas Que si podemos Encontrar en una revista Por ejemplo Un editorial Una carta A un editor Una revista Una reseña Una entrevista Bueno Eso sí No necesariamente Tuvo que haber pasado Por un proceso De revisión Pero los artículos Científicos Sí Es una característica Distintiva Y no hay artículo Científico O texto Que se llame Artículo científico Que pueda llamarse Así Si no pasó Por este proceso Y bueno Otra característica De los artículos Científicos Es tener la posibilidad De ser Archivados Para que puedan Ser consultados Claro Porque Imagínense ustedes Un escenario Donde bueno Ya publicamos Un artículo Pero no puede ser Archivado Ni puede ser Consultado Entonces Esto impide La característica Central Que hablábamos Al inicio Que es Justamente Hacer un diálogo Y aportar En nuestro tema De interés Entonces Solo para Recapitular Un artículo Científico Se distingue Porque es original Porque es inédito Porque pasó Por un proceso De revisión Por pares Y porque puede ser Consultado Por otras personas Y bueno Otras características Que son importantes Es que Se trata de O deben tener Una redacción formal Es decir A veces Queremos escribir Un artículo Científico Usando La forma En que hablamos En el día a día Y no necesariamente Tiene que ser así Un artículo Debe ser formal Debe tener Una estructura formal De escritura formal Esto se va aprendiendo También con los años Por supuesto Y debe tener Una estructura formal De redacción Se refiere A un problema Científico Eso es muy importante Porque a veces Tenemos Muchas inquietudes Que no necesariamente Se resuelven A través De un artículo Científico Entonces Debe hacer referencia A un tema De especialidad Que podamos Abordar Con un proyecto De investigación Que reportamos A través De un artículo Científico Presente Informaciones Originales Eso tiene que ver Con lo que mencionábamos En la lámina Anterior El lenguaje Es claro Y es preciso Eso es fundamental Porque si queremos Que nuestro artículo Cumpla con La función principal Que es comunicar Algo Y transmitir Algo Esto difícilmente Podría cumplirse Si en nuestra redacción No somos claras O no somos claros Ni precisos Entonces Imagínense ustedes Un artículo Científico Donde el autor O la autora Divaga 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 Y bueno ¿Y qué dijo? Pues no sé Al final Imagínense Ese escenario Es como muy complicado ¿No? Las ideas Son representadas Con un rigor lógico Y con evidencias Por supuesto Hay un lenguaje Claro Formal Y hay una lógica De presentación Es decir Un artículo Científico Ahora lo veremos Pero debe tener Una estructura Estándar Que nos permita Presentar Nuestro mensaje Con claridad Por supuesto Cumple con Principios éticos De la investigación Esos los veremos Más a fondo Pero de entrada Son los que ya Conocemos Como No hay que plagiar Siempre que hacemos Referencia A las ideas De otro Hay que citarlo No hay necesidad De atribuirnos Nada Cuando ya existe Y es muy fácil Citarlo Otros principios Éticos Es por ejemplo Reconocer el trabajo De Que se yo De los demás Colegas Yo trabajé En un laboratorio Hicimos un proyecto De investigación Que nos arrojó Varios resultados Bueno Eso puede reconocerse En el artículo De investigación Es algo ético Que debe hacerse Y no Y no Por el contrario Decir Bueno Fue algo Que yo hice Individualmente Y nadie participó ¿No? Digamos Son esos principios Éticos Que 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 Conocemos Y finalmente Que su publicación Permite Su replicabilidad O las críticas Es decir Si queremos Si recordamos Que nuestro objetivo Es comunicar Por supuesto Queremos también Que esto sea Transparente Y también queremos Que otras especialistas Otros colegas Nos digan Que les pareció Nuestro trabajo Y que Este Que puntos De mejora O de fortalecimiento Ellos encuentran Entonces Pero como ellos Pueden decirnos Hacernos estas críticas O como Pueden ellos Replicar nuestro trabajo Si no somos claros Entonces Para Para permitir La replicabilidad Es necesario Que metodológicamente Seamos muy claras Muy claros En cómo hicimos Las cosas Y en cómo Planteamos esto En nuestro artículo Ahora vamos a A ir a ese punto Pensemos Por ejemplo En En estas vacunas Por COVID Y en todas las publicaciones Que se han hecho Al respecto Imagínense Que no dieran Pauta A la replicabilidad Para que otros Pudieran hacerlo Ese es un principio Fundamental En los artículos Científicos Este es un tema Que Una lámina Que ustedes pueden Consultar en la Plataforma Hago un paréntesis Al final Vamos a dedicar Unos minutos Para hablar Del manejo De la plataforma Y del registro No se preocupen Vamos a dedicar Unos minutos Para ello Esta es una lámina Podemos hablar Podemos hablar Un poco De eso Más adelante Pero De momento Quisiéramos Enfocarnos A hablar Un poco De manera breve De cada uno De ellos De entrada Por ejemplo Los artículos De investigación Originales Cumplen estas funciones Ofrecen Ofrecen datos Nuevos Del tema Que se esté abordando Este Pueden Una de las funciones Que pueden cumplir Es que Pueden Aportar datos Que ayudan A A A ¿Cómo decirlo? Fortalecer O Sí Fortalecer Algunas Lagunas Como lo planteamos Aquí Del conocimiento ¿No? Es decir Con estos datos Nuevos Lo que yo estoy buscando Es responder Algo que En mi tema No se había dicho O se había abordado De otra manera Es decir Responderlo Más o menos De esa manera Exponer Este Aspectos Previamente No considerados Como lo que decíamos Este Esa es la novedad De ese tipo De trabajos Analizan Elementos Complementarios O Profundizan O Enfatizan En un aspecto En específico ¿No? Digamos Este es el perfil De estos O la función Que pueden cumplir Estos artículos Originales Aportar datos Nuevos A A A un tema Darle un giro En el abordaje O bien Este Analizarlo De manera Complementaria Para Ofrecer Una nueva Perspectiva De lo que Ya se ha dicho Sobre un tema Otro tipo De artículos Que ustedes Pueden encontrar Y muy seguramente Lo han encontrado Ya en La literatura Que ustedes buscan O que han consultado Son artículos De más bien De un Un carácter Más teórico ¿No? Es decir Por ejemplo En la filosofía En las humanidades Es muy común Incluso ahora En la sociología Este Son muy comunes Por ejemplo Donde Estos artículos De revisión teórica Es decir Pueden ser Por ejemplo Que Una comunidad O un grupo De investigación O un autor Está proponiendo Algo Un nuevo Enfoque teórico O metodológico Para abordar Algo Pero para Presentarlo Tiene que dialogar O tiene que Presentar O mostrar Cuál es su novedad Teórica Respecto A lo que ya Existe ¿No? Entonces Se elaboran Este tipo De formatos Donde se discute Cómo es que Teóricamente Esto representa Una novedad A diferencia De lo que ya Existe Esto es muy común En la sociología Incluso en la antropología En la filosofía Por supuesto Este Este tipo De artículos Son muy comunes Los artículos Metodológicos Tienen que ver Más bien Con nuevas propuestas Metodológicas Para Para abordar Algún tema O su aplicabilidad ¿No? Se me ocurre Por ejemplo Ahora En 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 la teoría En la Perdón En el área De la computación Esto es O en el Ahora es un tema Que también Perdón Un área Donde esto se ve Muy frecuentemente Que es en el Big Data O en el manejo Masivo de datos ¿No? Cada día Aparecen nuevos Softwares Cada día Aparecen Nuevas maneras De 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 Manejar Información Masiva Entonces Se han vuelto Muy frecuentes O muy comunes Estos artículos Metodológicos Donde nos muestran Diferentes formas De aproximarnos Al manejo De datos Por ejemplo ¿No? Es Tanto en el ámbito Técnico Como Este De software ¿No? Hay estudios De caso Que hacen Referencia También A Problemáticas O grupos Muy específicos Que tienen Sobre todo La característica De buscar Ser muy específicos En una comunidad O en un grupo Muy reducido Para plantear Estrategias De solución O de intervención Estos estudios De caso Este No son los más Frecuentes Pero existen Y era importante Mencionárselos Y también Las reseñas ¿No? Las reseñas Son aquellos Textos Donde Una autora Un autor Un grupo De investigación Hace una Revisión crítica De Algo que se hizo Un proyecto De investigación Un evento Una publicación Una serie De publicaciones A partir De las cuales Se hace Una evaluación Por decirlo así Una crítica Una retroalimentación O un comentario General A este Producto De investigación Entonces Eso es algo Muy importante Porque De hecho Por ejemplo Lo mencionaba El doctor Eduardo El lunes Las reseñas Críticas Eran como Lo que dio pie Después a los artículos Científicos Eran una Las reseñas Eran una De las principales Formas De intercambio Y de debate Hasta hace unas décadas O unos siglos También Entonces Ese es como Un aspecto Bien interesante Que seguramente Se habrán encontrado Cuando leen Una 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 revista Científica Las reseñas Casi siempre Hay reseñas En cada Facículo De una revista ¿No? Ahora sí Vamos a pasar A un tema Que Que es Muy importante En este tema En este Ámbito De diferenciación Escribir Y estructurar Un artículo Científico Personalmente Es un tema Que a mí me gusta Mucho Hablar de metodología Me parece Que cuando hablamos De metodología No estamos hablando De un recetario De cocina Ni estamos hablando De un instructivo Como a veces Se maneja Me parece Y a mi grupo De investigación Nos parece Que la metodología Es una forma De ver el mundo Y de abordarlo Y de conceptualizarlo Más que una serie De reglas Que seguir Y que entonces Al final Tienes un resultado Automático ¿No? Un aspecto Que nos quería Que queríamos destacar hoy Es La diferencia Que existe Entre Por un lado La metodología De investigación Y por el otro lado La estructura De un artículo Científico Es decir Una cosa Es un proyecto De investigación Que nosotros Realizamos Que Que nos podrá Haber tomado Años Este Meses Este Donde participó Mucha gente O poca gente Donde nos hicimos Preguntas Donde hicimos Este Exploramos el tema Con los datos De muchas formas Por ejemplo Analizando bases De datos Aplicamos entrevistas Ahora hicimos Un focus group Ahora hicimos Unas entrevistas A profundidad Hicimos revisión De literatura Ese es un proyecto Científico Y cada uno Tiene su personalidad Y no hay un proyecto Científico Que sea igual A otro En este mundo Ese es por un lado El artículo El proyecto De investigación Y por el otro lado Está el artículo Científico El artículo Científico Vamos a pensarlo En su sentido Más básico Como un reporte De investigación Yo ya hice De manera personal O colectiva O como sea Un proyecto De investigación Yo ya pude ver Cosas Yo ya Tuve ciertos resultados Aprendimos algo Ahora Me interesa Contarle al mundo Cómo me fue Y qué encontré Ese es un artículo Científico Entonces Son dos Cosas Muy distintas El proyecto Y el proceso De investigación Que hicimos Por un lado Y por el otro lado Ahora nos interesa Contarle al mundo Qué encontramos Y bueno Para eso Podemos hacer Artículos científicos Que repito Podemos pensar En su sentido Más básico Como un reporte De investigación Le contamos Al mundo Qué encontramos Y cómo lo hicimos Entonces En estos dos Esquemas Quisimos Representarles esto Para diferenciar Ambos procesos Que pueden ir De la mano Pero no necesariamente Entonces Para recapitular La metodología De investigación Es un proceso Ordenado Digamos Que esto es relativo De las ciencias Duras O exactas Aprendemos Por ejemplo Que hay que llevar Este Una Un procedimiento De rigor De Generalmente Nos lo plantean Como lineal Hay un diseño De hipótesis De observación De confrontación Vemos si Nos resultó O no Y entonces Si sale positivo O negativo Replicamos Y así Hacemos pruebas Este rigor Puede tener Esta forma Por supuesto Que es completamente Válida Pero esta También puede tener Este rigor También puede tener Otras formas Y otras estructuras Pensemos también En el rigor Por ejemplo Metodológico Que debe llevar Un antropólogo Que hace trabajo De campo O pensemos También En el rigor Metodológico Que debe llevar Por ejemplo Un especialista En humanidades Digitales Por ejemplo Que si hace Humanidades Pero ya hace Uso de otro Tipo de información Empírica Masiva Por ejemplo También pensemos En el rigor Metodológico Que sigue un filósofo Pensemos en el rigor Metodológico Que sigue un politólogo Cuando quiere estudiar Los parlamentos Democráticos De Distintivos De Latinoamérica Pero también Cuando quiere analizar Las repúblicas Monárquicas Como este Democracias monárquicas Como las de Asia ¿No? Es decir En cada ámbito Este Hay un rigor Metodológico Y cada Cada disciplina Define los suyos ¿No? Que también Están Influidos Por los temas De interés Pero El punto Que yo quería Destacarles Es que hay un Procedimiento Metodológico Indistintamente O debiera haberlo Indistintamente De la línea De conocimiento Y del tema Este Que estemos abordando Debiera haber un rigor Metodológico Que nos permita Seguir una serie De pasos Para identificar Cómo trabajamos Y qué obtenemos De nuestro trabajo Ofrece herramientas Teórico Prácticas Para resolver problemas Por medio De los métodos Científicos Recordemos No hay un solo Método Cada Cada O sea La historia De las ciencias Nos ha enseñado Que hay una diversidad De métodos Todos igual De valiosos En función Del tema Que queremos Abordar Entonces Pero Si destacar Que una metodología Indistintamente De cuál se trata Y de cómo Se aborde Debe darnos herramientas Teórico Prácticas Para incidir O abordar Nuestro tema De interés Por supuesto Que hay técnicas Hay procedimientos De recolección De la información De procesamiento De síntesis Pero bueno Eso solo son técnicas Que con el tiempo Vamos perfeccionando Como artesanos O como artesanas Y bueno Es el medio Por el cual Se pasa De la razón A la realidad O podemos Pensarlo también Como el método Del cual Donde Este Hacemos De la realidad Esta cosa Compleja ¿No? La hacemos Digerible Y la conceptualizamos Y hacemos un recorte Para abordarla Y analizarla ¿No? Esta De manera general Podemos pensar Así la evaluación Perdón La metodología De investigación Como un soporte Conceptual Y procesual De lo que vamos A hacer Y bueno Estas son algunos En este esquema Algunas fases O momentos De la metodología Sin embargo Estas no son Necesariamente lineales No pensemos Que una vez Que formulamos El problema Sigue Este De manera Perfecta Una revisión bibliográfica Y luego Y luego De manera Perfecta Los objetivos De la investigación Por supuesto Que esto pasa Pero no necesariamente En una lógica Lineal Hay que formular Un problema Eso que hace Referencia A Yo identifiqué Un tema Después Después de lo que He leído Después de la información Que yo he analizado Encontré algo Encontré algo Que me gustaría Abordar Encontré algo Que me gustaría Complementar Encontré Algo que Ya se dijo Pero a mí me gustaría Darle otro abordaje ¿No? Por supuesto Que también hay Una revisión bibliográfica Porque Este Aquel investigador O investigadora Que no lee Pues está Aislado del mundo ¿No? Imagínense ustedes Que somos cineastas Y que a nosotros Nos preguntan Oye ¿Qué opinas Del cine Que se está Haciendo en la actualidad Y que nosotros Dijéramos No, la verdad Es que yo no veo Películas ¿No? De la misma manera Que un cineasta Debe ver películas Todo el tiempo O al menos Verlas También nosotros Como investigadores Indistintamente De nuestra área Debemos estar En contacto Permanente Con lo que se escribe Entonces Esa es la 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 finalidad O la importancia De la revisión bibliográfica Porque esa nos permite Acercarnos con el mundo Y con La forma en que Se está trabajando Nuestro tema En la actualidad Y en diferentes partes Del mundo También debe haber Una definición De objetivos Por supuesto Esto es fundamental Porque sin objetivo No tenemos brújula ¿No? Sin objetivos Andamos como perdidas Perdidos en el mundo Y entonces Cualquier cosa Que nos encontremos Puede ser buena Y eso no nos pasa En cambio Si tenemos objetivos Claros Que no nos dejan Perdernos O no nos dejan Alejarnos Tanto De nuestro proceso De investigación Y de escritura Hay un marco Hay un desarrollo Del marco Teórico Eso es fundamental También Siempre tenemos Que apegarnos A una escuela Teórica O a referentes Teóricos Que nos permitan Sustentar Lo que estamos Haciendo empíricamente Hay una formulación De hipótesis Sí y no No necesariamente Exactas Pero también Es válido hacerlo Dependiendo Repetimos Del diseño Que tenga Cada investigación Habrá proyectos De investigación Donde sea Fundamental Plantearse Hipótesis Que hay que Aseverar O que hay que Falsear Pero habrá Proyectos De investigación Donde por el contrario Pueden plantearse Hacer una Caracterización De algo Sin necesariamente Cumplir Siguiendo Una hipótesis Por ejemplo Yo estoy Analizando Una comunidad Rural En Luanda En Toluca Yo quiero Caracterizarla Quiero entenderla Y entonces En ese sentido Pues no puedo Plantear mi hipótesis Porque mi objetivo De entrada Es entenderlo Caracterizarlo Comprenderlo Pero no Para ese En este diseño Específico El planteo De hipótesis No es necesario Entonces Repito Esta es una fase Que puede darse O no Dependiendo De nuestro diseño De investigación Hay métodos Y técnicas Claro Porque por ejemplo Yo puedo Plantearme Retomando Este Ejemplo Yo quiero Acercarme A la comunidad X En Luanda O en Toluca Pero ¿Cómo voy a hacerlo? Debo tener Claridad En cómo voy a hacer Esa aproximación ¿No? Lo decíamos En láminas anteriores Debe haber técnicas Y este rigor Que me Donde yo digo No es que me voy a parar ahí Y ya Es decir No Hay Hay un trabajo previo Donde yo me voy a plantear Cómo voy a llevar a cabo Este trabajo ¿No? De métodos Y técnicas Ahorita vamos a Mencionar de manera general Algunas Pero Maneras Para aproximarnos A esto Hay la obtención De resultados Que se pueden discutir Y nos pueden llevar A plantearnos Una Una Serie de conclusiones Entonces Digamos Este es como Algunas Repetimos Momentos Que nos podemos encontrar En la investigación Pero no necesariamente Son lineales Ni necesariamente Este Tienen que encontrarse Todos Como es La formulación De hipótesis ¿No? El punto es Sí Saber que existen Y saber Este En qué consisten Para poder tomar Una decisión Fundamentada De si me conviene O no O de si es necesario O no Eso Por un lado En la metodología De investigación Y cómo hacemos Un proyecto De investigación ¿No? Bien Ahora pensemos En esta fase Donde Ya hicimos Un trabajo Que nos llevó Nos llevó Por caminos Esperados Inesperados Inesperados Aprendimos Cosas Desarrollamos Información Desarrollamos Datos Ahora Vamos a contarle Al mundo Que encontramos Y cómo lo vamos A hacer Una opción Es a partir Del artículo Científico Y bueno Ahora sí Vamos a hablar En específico De esta estructura ¿Qué contenido Mínimo Debe tener Un artículo Científico? En primer lugar Preguntarnos ¿Identifica La diferencia Entre tema Y problema De investigación? En segundo lugar ¿Se hace referencia A lo que fue dicho Sobre el problema O el estado Del arte? Y en tercer lugar ¿El autor Trae O propone Algo original O relevante Para la discusión Sobre el tema? Estas son Preguntas Fundamentales Porque por ejemplo Si ustedes Preguntan Si se hacen La pregunta De estoy Realmente Aportando Algo original O innovador Y si la respuesta Es no Es muy probable Que tengamos Que pensar Si queremos Publicarlo Realmente Porque Una cosa Es publicarlo Pero inevitablemente Cuando no se evalúen Esto se va a ver ¿No? La dictaminación Va a arrojar Esto ¿No? Haces Una referencia A lo que ya se ha dicho Del tema Esto es fundamental Porque O sea No es Es muy poco probable Que pase O que sea posible Realmente no es posible Escribir un artículo Diciendo Bueno Como nadie Ha dicho Nada de mi tema Entonces Yo soy el primero Yo soy la primera persona Que habla de esto Eso generalmente Cuando eso pasa Este O es Como producto De nuestra ignorancia O de nuestra ingenuidad Creer que somos Los únicos Que hablamos Del tema Eso Es imposible Que pase Y sobre todo Cuando estamos Haciendo un artículo Científico Es imposible Que un artículo Científico No lleve Referencias O citas Porque justamente Estamos haciendo Referencia Al trabajo De otros ¿No? Y la ciencia Es eso Distintamente De nuestro campo De conocimiento Es trabajar Sobre el trabajo De otros O como lo mencionaban En la sesión De lunes Trabajar Sobre ovos De gigantes No hay No hay Investigador Que O investigadora Que no Trabaje Sobre El trabajo Previo De alguien Más Entonces Estas son Preguntas Fundamentales Previos A la elaboración De un artículo Científico Y bueno Ahora sí Pensando Solamente Digamos En la estructura Del escrito Esta sí Que es una Estructura Estándar Sea que tú Leas Una revista Pueden hacer Este ejercicio Pueden consultar Una revista De una disciplina Que se yo Turismo Ciencias exactas O que se yo Y otra De políticas Revistas Científicas Y verán Que un artículo Científico Indistintamente Del tema Que hable Lleva Esta estructura O debiera Llevarla ¿No? En un artículo Científico Nos vamos a encontrar Por supuesto Con un título Ese es fundamental Un artículo Con título Es obligado Y no puede ser De otra manera Un artículo Científico No puede No tener Un título ¿No? Por supuesto Que debe Llevar Autores Todo artículo Científico Este Debe Atribuirsele A alguien Claro Salvo Algunas Excepciones Este Que seguramente En este mundo Hay de todo Artículos Perdón Autores Que renuncian A la autoría Este También debe Haberlos Pero Este Un artículo Científico Se distingue Porque es Atribuible A alguien O a alguien Es ¿No? Un artículo Científico Lleva un resumen Y palabras clave Las menciono juntas Porque van de la mano ¿Cuál es el objetivo De un resumen? Que en una En una extensión Definida Por una revista Que generalmente No son más De 300 palabras Hay revistas Que incluso Piden 100 O sea Pero jamás Será mayor De esta extensión El objetivo Es que en una Extensión mínima De De palabras Podamos decir Cuatro cosas ¿Qué quería Hacer? Es decir Mi objetivo Segundo ¿Cómo lo hice? Es decir Metodología Tercer elemento ¿Qué encontré? Es decir Resultados Y por último ¿Para qué me sirvió? Es decir Conclusiones Esa es la función Que debe cumplir Un resumen En una extensión mínima Mis objetivos Mi metodología Mis resultados Y que concluyo De todo Ese hallazgo Decirlo En esa extensión Por supuesto Que no es fácil Y ahí la recomendación Que les hacemos Es que Lo hagan al final Una vez que tengamos La concepción completa O la visión completa De la personalidad Incluso de nuestro artículo ¿No? Y las palabras clave Por supuesto Son estos términos Que nos van a ayudar A distinguir O distintivos De nuestro De nuestro Artículo Es decir Por ejemplo Yo no puedo publicar Si yo publico Mi artículo científico Y mi palabra clave No es Este Por ejemplo Volvamos al tema De mi trabajo De comunidad ¿No? Si mi palabra clave No es Toluca Pues mi trabajo No se entendería Porque imagínense Mi trabajo Si la palabra Lo anda Cuando mi trabajo Fue enfocado A ese lugar Pues es un término Fundamental ¿No? Es decir Las palabras clave Podemos pensarlas Como aquellos términos Sin los cuales Mi trabajo No se entendería ¿No? La estructura Del documento Que son Ustedes Lo pueden ver aquí Que son Simplemente Mi introducción A mi A mi tema Que Donde yo Introduzco realmente Qué quiero decir Y qué problemática Identifico Mi metodología Aquella sección Donde yo digo Procedí de esta manera Mi siguiente sección Que son los resultados Que es donde yo digo Esto fue lo que encontré Finalmente Hay una discusión Donde Yo recapitulo Lo que yo encontré Con otros fuentes Esa es la importancia Por ejemplo De la revisión bibliográfica Y concluyo Y concluyo Con una serie De observaciones O ideas breves A modo de conclusión Terminadas Con nuestras referencias Y los anexos Y los agradecimientos Que generalmente Digamos Ya no son frecuentes ¿No? Es muy raro Encontrar Un artículo científico Con anexos Porque justamente De lo que se trata Es de un formato Muy breve Muy Muy sucinto Entonces si agregamos Anexos O agregamos Agradecimientos Pues ya no cumpliría Su función Sin embargo Hay revistas científicas Que si permiten Agregar anexos Es decir Sabes que Tu artículo Fue de 15 páginas Pero tú tienes Material complementario Que me va a ayudar A entenderlo ¿No? Como lector Entonces hay revistas Científicas Que si permiten El envío De anexos Y también lo publican ¿No? La estructura De un artículo Científico Repetimos Es breve Cada Cada Estructura Cada Perdón Cada parte Tiene una función Específica Entonces Si lo hacemos De esa manera Ya no somos Repetitivos Es decir Como mi objetivo Yo ya lo dije Por ejemplo En la introducción Ya no es necesario Que lo repita Una y otra vez Porque ya lo dije Al inicio ¿No? Por ejemplo Volvemos Otro ejemplo Como yo voy a tener Una sección clara De metodología Donde yo voy a decir Donde yo voy a decir Qué hice Cómo hice Y cómo procedí En manejo de información Por ejemplo Que son Estas herramientas Que nos van a permitir Que nuestra producción Pueda ser encontrada Por ejemplo Imagínense que Yo estoy interesada En el tema De Agro Tóxicos O agronomía Sustentable ¿No? Entonces Pero imagínense Que mi término Que yo escribí Un artículo Científico ayer Y que una de mis Palabras clave Fue campo ¿No? O Maíz No Campo 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 es más Este Es más fácil Si una palabra Si yo quiero Que alguien Encuentre mi trabajo Yo voy a hacer uso De los términos Como decíamos Hace un momento Sin los cuales Mi investigación No se entendería ¿No? Por ejemplo Yo tendría que usar Agrotóxicos Yo tendría que utilizar El término En palabras clave O en título O en resumen Como Agronomía sustentable O responsable Agronomía responsable Que se yo Pero campo Es muy difícil Porque Millones de personas Pueden escribir La palabra campo En un motor De búsqueda Y les van a salir N cosas Campo De fútbol Campo De juego Campo Lineal Campo Magnético En fin Entonces Esa es la importancia De ser muy específicos Para que Los motores De búsqueda Más bien Para que les ayudemos A los motores De búsqueda A que la gente Nos pueda encontrar Vamos a ver Ahorita un caso De eso Pero este Para ser más claras Y más claros Este es un ejemplo Este De título Que en la medida De lo posible Sería Este Bueno evitar ¿No? Por ejemplo Este título Buscando ser En voy Y siendo De Estela Mamani Uf ¿No? Hay que leerlo Cinco veces Para entender Que es Yo puedo identificar Estela Mamani Es una figura De mi campo Pero buscando Ser en voy O sea Además de que Ahorita En este caso Específico De este seminario Tenemos un tema De idioma ¿No? Este Que por supuesto Entendemos Esto no ayuda En nada Ni en español ¿No? Porque justamente Lo que se busca De un título Es que en la primera Lectura En el primer contacto Que un lector Haga Diga Eso me interesa Y entiendo En un segundo De qué se trata ¿No? Esto no pasa En el siguiente caso Por ejemplo En tiempo De reificación Y tiempo De insubordinación No sabemos Qué es ¿No? No nos permite Tener una idea De se tratará De un artículo De filosofía O se tratará De un artículo De historia Y cuál es el tema ¿No? Nos deja Con muchas dudas O este Que es muy vago Como América Y Apocalipsis Uf ¿No? O sea Nos echa a volar La imaginación Porque no sabemos A qué hace referencia ¿No? Y por el otro lado Hay unos que buscan Ser muy específicos Y ser muy extensos Como es el último caso Pero De la misma manera Tampoco nos permite Llegar a cumplir El objetivo ¿No? Como la emergencia Del discurso nacional Popular En la nueva izquierda Latinoamericana Para una discusión De los movimientos Nacional populares Dice tantas cosas Y tan específicas Que Al final Uno dice No entendí A qué hacer referencia ¿No? Los autores Bueno Este es un tema Que ustedes pueden consultar En esta lámina Con mayor detenimiento Después Pero basta Resumir esta idea Con que los nombres Hay que tener un nombre Pensar en un nombre De autor Es decir Que esté normalizado Por ejemplo Voy a ponerles Mi caso Mi nombre completo Es Sheila Pamela Godine Es Larios Pero como tengo Dos apellidos Y tengo dos nombres Pues es muy difícil Escribir los cuatro Es muy extenso Entonces yo solo Uso un nombre Y mis dos apellidos Los uno con un guión Y siempre Que publico algo Hago uso De esa Forma de De nombre O de autor Para evitar Este Ambigüedades ¿No? Entonces Este es un tip Que también pueden Esperamos que les sea De uso Estandaricen un nombre Siempre usen el mismo Porque digamos Si no Los motores de búsqueda Y la web Pensará que hay Mil Euricos O doctores Euricos Por ejemplo O decenas De Sheila's Cuando solo hay una Pero puede ser Que solo esté firmando De diferente forma ¿No? El orden El orden De los autores Importa Es más bien Una decisión Que se toma En conjunto Con el grupo De investigación Hay que tomar en cuenta El número de autores Porque hay revistas Que dicen Yo ya no te publico Más Si tu artículo Tiene más de cuatro autores Hay revistas Que ya lo hacen En cambio Revistas de física O O campos Como Las ciencias exactas Donde Es lo más natural Que un artículo O un texto Tenga decenas De autores ¿No? Este Entonces Digamos Esos son como Los resúmenes O los que nos Este Hicieron La idea general De los O más importante De Relacionada Con los Con los autores La filiación La filiación Institucional Es muy importante ¿Por qué? Porque Es la única manera Que tenemos Como autores De atribuirle Este Nuestro trabajo A alguien ¿No? ¿Cómo sabemos Si un artículo Se le debe atribuir A México O Angola O a Cuba O a Rusia O a Irlanda? Simplemente Solamente Este Con la filiación Institucional ¿No? Entonces Siempre que Publiquemos algo Es fundamental Decirnos Decir De dónde Venimos A dónde Estamos Adscritos Incluso Si es un artículo De publicación Que yo realicé Para obtener Mi obtención De grado Como psicóloga Mi institución De inscripción Debe ser Este La universidad De donde Yo egresé Siempre 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 El punto Es no omitir Este La inscripción Institucional Y ser más claros Porque Por ejemplo Aquí les ponemos El caso De la universidad De oriente ¿No? Y no estamos Tristemente Muy familiarizados Con el contexto Africano Y en específico El de Angola Pero por ejemplo Les cuento La anécdota De que aquí En Latinoamérica Hay al menos Tres instituciones O cuatro Que se llaman Universidad de los Andes Una es de Colombia Una es de Venezuela Una está en Chile Entonces Si yo firmo Como autora De Sheila Godínez Larios De la universidad De los Andes Pero no le pongo Muy probable Que me digan Oye Pero eres De Chile Eres de Colombia O eres de Venezuela ¿No? Entonces Es ser El punto Es ser cuidadosos En cómo Exponemos Nuestra adscripción Institucional Y de país Otro tema Otro Otro Este tema Ya lo Lo mencionaba Lo mencionaba Rápidamente Hace Un minuto Pero La importancia De un buen resumen Es Esta ¿No? Muy probablemente Alguien decida Leer o no leer Nuestro artículo Científico Con base En lo que Hay entendido De nuestro resumen Entonces Este es el punto Digamos Una parte central Del artículo Científico Es el resumen Porque Repetimos En una extensión Brevísima Tenemos que decir Cuatro cosas Mis objetivos Mi metodología Mis resultados Y mis conclusiones ¿No? Si se puede Pero Como es un tema Tan O una tarea Tan delicada Tan Como le decimos Aquí Tan minuciosa Las sugerencias Que O algo que les puede ayudar Es hacerlo al final Ya que tengan Una percepción Completa De cómo quedó Mi artículo Y simplemente Resumir En No más De 150 Palabras Algunas Esto depende De la revista Repito Hay revistas Que dicen Yo Tu extensión máxima Son 100 Palabras Hay revistas Que te dicen Puedes hacerlo Hasta en 350 Entonces Eso Es un tema Que Está en función De la revista Donde publiquemos ¿No? Estos son algunos Ejemplos de resúmenes El objetivo Es Investigar Nueve propiedades Rurales Pero no nos dice Cuáles Su metodología La resume Como Una Fase Cualitativa Y una fase Descriptiva Pues sí Pero Es tan general Que no nos permite Entender A qué se refiere ¿No? Mostró la visibilidad De las actividades Turísticas La viabilidad Claro Pero es viable Hacer turismo Ahí Pero además De que no nos dijo Qué comunidades Este No nos No nos dice A qué se refiere Con viabilidad ¿No? Bueno Así Aquí les planteamos Algunos ejemplos Que pueden serles De utilidad Pueden verlo Con detenimiento En la plataforma Repito Ahora Al final Vamos a hablar De la plataforma Sabemos Que es un tema De inquietud Lo vamos a ver hoy Palabras clave Repetimos También depende De la revista Generalmente Piden cinco Pero las revistas Que solo piden tres En fin Ustedes Lo irán viendo O si no Es que Muy seguramente Ya se han topado Con experiencias De este tipo Tienen que ser Palabras relacionadas Con el tema Palabras que no den lugar A ambigüedad Por ejemplo Planteo el caso De campo ¿No? Como yo hago Trabajo de campo Y mi tema es Este tema De la siembra Si yo pongo Campo Pues es un tema Un término Con el que difícilmente Pueden encontrar ¿No? Aquí les ponemos Más casos Por ejemplo El cuerpo ¿No? Es cuerpo Es un cuerpo Teórico Un cuerpo Que hace Referencia Al cuerpo humano Un cuerpo biológico Un cuerpo De entidades ¿No? Un cuerpo Este O sea Es muy difícil Que alguien Buscando Corpo O cuerpo Te dirija A algo Muy específico Entonces Como es una palabra Que si da lugar A ambigüedades Es mejor evitarla Bien Vamos a hablar Rápidamente Estamos corriendo Con el tiempo Me quedan Aproximadamente Veinte minutos Voy a apresurarme Voy a apresurarme Con los apartados Que debe cumplir Cada artículo Científico Para cerrar Nuestra charla Con el proceso De investigación Si bien Repito Ustedes En la plataforma Tendrán acceso A esta presentación En extenso Y a más materiales Que les pueden servir De ayuda Pero bueno Uno de los puntos Que nos quería O que queríamos Destacar hoy Es Las Estructuras En primer lugar La introducción Todas las revistas Científicas Piden introducción Todas 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 Y el punto Es que Tenemos que decir Ahí Bueno Para empezar La extensión También estará Dada Por la revista Pero de manera General Podríamos decir Que por tratarse De una introducción La sugerencia Es que no sean Más de dos O tres cuartillas Porque Justamente El objetivo Es apenas Introducir Nuestro tema ¿No? En este apartado Como es muy breve ¿Qué tenemos que decir? Para empezar Ofrecer un contexto General ¿No? Es decir Es la primera sección Donde le mostramos A las lectoras A los lectores De qué se trata En lo que estamos haciendo ¿Qué sé yo? Introducir Una manera Muy general Por ejemplo Yo me dedico A la bibliometría A la comunicación Científica Yo trabajo Temas de Este Colaboración Científica Entonces yo digo En mi introducción Por ejemplo La colaboración Científica Es un tema Que se ha abordado Así Que se ha abordado Asá Este Se ha dicho Esto En la actualidad El tema Se aborda Así Este Pero Yo me propuse Esto Y aquí viene La parte De los objetivos ¿No? Este trabajo Este texto Tiene como objetivo Mostrar O abordar De esta manera Tiene como objetivo Este Ofrecer una perspectiva Acerca de cómo se comporta Este fenómeno En este lugar O Mi objetivo Es Que se yo Pero Esas Esa Esa parte De la introducción Es fundamental ¿Cuáles son los objetivos? Porque Esto es Eso nos permite Incluso tener Claridad Para nosotros mismos Y claridad Para los lectores Y claridad Para los evaluadores Y claridad Para la revista Para ver si Si va con Nuestra Con su línea editorial O sea En la medida En que seamos Más claros Ayudamos A que todo el proceso De comunicación Científica Y de evaluación Sea más claro Entonces Incluso Podemos usar Es bueno Que usemos Esta expresión De El objetivo Del presente Escrito Es El objetivo De esta investigación Es En primer lugar Y Este Esto de A veces Se nos Se nos Orienta A que tenemos Objetivos Primarios Primarios Y secundarios Eso puede ser Bueno Eso puede ser bueno En un momento De investigación Pero ya en el momento De la elaboración Del artículo Científico Hay que hacer Énfasis O lo más Recomendable Es hacer Énfasis En los objetivos Más Generales Y centrales De lo que De lo que Hemos Hemos hecho Por eso Repito Incluso Es Es recomendable Hacer uso De la expresión El objetivo De este escrito Es El objetivo Fue Porque De esa manera No nos Perdemos Y en nuestra Redacción Somos Clarísimas Clarísimos En lo que Estamos Buscando ¿No? Por el otro lado También tenemos La formulación Del problema Este es un aspecto Que podemos Abordar En la introducción Que De manera Resumidísima Tiene la función De decir Qué problema O qué Hueco O qué La cuna Como dicen Ustedes Estamos Buscando Subsanar Y entonces Por eso Es que nosotros Hicimos el trabajo Que hicimos ¿No? Bueno Como Por ejemplo Puede ser Que incluso Digan Yo Observé O bueno Tras un análisis Se observó Que Este Que nunca se habla De este tema O sí Pero no En esta Comunidad O sí Pero no Manejando Esta otra Información Entonces Esa es una parte Muy Este La formulación Del problema Es una parte Muy breve Que hay que incluir En la introducción Donde decimos ¿Por qué decidí Hacer lo que hice? ¿No? Este Que si lo analizan Tiene que ver Tiene todo que ver Con el objetivo Porque decimos Yo Identificamos Un problema Entonces Yo emprendí Un proyecto Que tiene como Objetivo Esto Son dos cosas Que van Muy de la mano Si se dan cuenta Bueno Esa fue nuestra Introducción Donde De manera General Dijimos Identifico Este problema Mi tema Se ha abordado Así Se ha dicho Esto Yo por el Contrario Realizo Realizo Un proyecto De investigación Que planteo En este artículo Científico Que tiene como Objetivo Esto ¿No? Dos Tres cuartillas Son más Que suficientes O páginas Este Ocarillas Este Para plantearlo Esto No puede ser Más Más Porque Ya no sería Introducción Ya estaríamos Problematizando Mucho Entonces Muy breve En unas cuartillas Es decir Estos Objetivos En la introducción ¿Cómo se ha abordado Mi tema? ¿Qué problema Encontré? ¿Qué objetivos Tengo Este En el artículo Que estoy planteando? ¿No? Ahora viene el método Que es una parte Que yo Personalmente Disfruto mucho Cuando Cuando escribimos Algo Cuando hacemos Este En nuestros Proyectos Y productos De investigación ¿Por qué? Porque es una parte Que Donde me parece Que es Este Donde incluso Somos sinceros Con nosotros mismos ¿No? Porque El objetivo De este De este Apartado Es decir Ya dije Que quería hacer Ahora En este apartado De metodología Voy a decir Cómo lo hice Entonces Este objetivo Es más bien Ya como Este Apartado Perdón Es más bien Ya como Debiéramos Escribirlo En términos Pasados Porque Repetimos Recordemos Esto es un reporte Donde Estamos diciendo Que hicimos Entonces Incluso La redacción Se recomienda Que sea en pasado ¿No? Entonces Bueno Dado que el objetivo Era tal Se procedió De la siguiente manera Se realizó Se construyó Una base De datos Con base En esta información O se aplicaron Tantas encuestas O se aplicaron Tantas entrevistas O una encuesta De manera digital Que fue distribuida De esta forma En este periodo De esta fecha A esta fecha Se obtuvieron Tantas respuestas O se aplicaron Tantas pruebas De sangre O se aplicaron Tantas pruebas De este Que se yo De peso Porque mi tema Es la salud pública Puede ser ¿No? Este Y bueno Ya sé Ya hablé Por un lado De qué información Usé Ahora ¿Qué manejo Le digo? Bueno Con base En las respuestas Recabadas Por poner un ejemplo Se establecieron Algunos filtros De información O se descartaron Tales Por no cumplir Con tales requerimientos O se decidió Complementar ¿Por qué no? La información Con una Entrevista cualitativa ¿No? ¿Qué sé yo? Entonces Si se dan cuenta Hasta ahí llevamos Dos cosas Uno ¿Cómo? ¿Qué información Usamos? ¿De dónde La obtuvimos? ¿Qué características Tiene? Y en segundo lugar ¿Qué manejo Hicimos de esa información? Es decir Ya nos dijiste Que aplicaste Por ejemplo 15 entrevistas A profundidad Ancianos De la comunidad X Ahora ¿Qué hiciste Con esa información? Ah bueno La sometí A un software Que analiza El discurso Me interesó Ver cuántas veces Mencionaban El término Violencia Y entonces Se establecieron Unas Relaciones De este término Con otros Como pobreza O como Juventud ¿Qué sé yo? Entonces Esa es la segunda Parte ¿No? Cuéntame Contar A nuestros evaluadores ¿Cómo manejamos Esa información? ¿Por qué? Por algo central Que mencionábamos Al inicio En teoría Nuestros artículos Deben ser replicables Entonces ¿Qué forma Tiene el mundo De ser replicable O de replicar Nuestro trabajo Con la metodología? Nos hemos encontrado Con muchos trabajos Que nos han interesado Replicar Pero como Metodológicamente No son claros Entonces Ahí ya se perdió Esa posibilidad Que mencionábamos Al principio De Una gran conversación ¿No? O trabajar Sobre hombros De gigantes Porque Mi colega Anterior Ya no me permitió Continuar su trabajo Porque metodológicamente No fue claro ¿No? Incluso En este contexto De ciencia abierta Lo que se busca No solo es Ser claros En los artículos Por supuesto Sino disponibilizar Sino disponibilizar También los datos Con base En los cuales Realizamos Nuestro proyecto De investigación Es decir Esa base De datos Con la que yo Trabajé A la que le apliqué Filtros De la que ya hablé Mucho en la metodología Lo que se busca En el futuro Con la ciencia abierta Es hacer Disponibilizar Estas bases De datos Para hacer Más transparente Este proceso De replicabilidad E incluso De evaluación ¿No? Incluso Ya se habrán encontrado O en el futuro Va a ser más Común Revistas científicas Que nos dicen Bien Ya te acepté Tu artículo Te fue bien O mal En fin Pero también Envíame No solo el texto Sino envíame Tus dataset O tu conjunto De datos Entonces Eso es bien importante Ser muy claros En la metodología Sobre qué hicimos Cómo Mejor le dimos ¿No? Los resultados Esta es una sección Fundamental Porque es justamente Donde decimos Bueno Ya te dije Qué problemática encontré Ya dije Qué quería hacer Ya dije Cómo lo hice Y bueno Para qué sirvió Todo esto Esto fue lo que encontré ¿No? Es una Se busca que sea Una sección Muy clara Sin interpretaciones Sin opiniones ¿No? Sino simplemente Enlistando O redactando Lo que encontramos Es decir Los hallazgos Que se encontraron Fueron de dos tipos O de N tipos Un primer hallazgo Se relaciona con esto Un segundo hallazgo Tiene que ver con esto Un tercer hallazgo Tiene que ver con esto Por supuesto Para En nuestra lógica De exposición Podemos usar Figuras o tablas Y demás recursos Visuales Incluso hay revistas Científicas Que ya aceptan Multimedia Por ejemplo Hago un paréntesis Todas las revistas Científicas Integradas A Redalic Y a Redalic Y a Meli Pueden hacer uso De multimedia Porque hacemos uso De un lenguaje De publicación Que es XML Ya les contarán Después Pero digamos Es un formato De publicación Que te permite Incluso insertar Videos Audios Imágenes De alta resolución Que se yo Porque por ejemplo Pensemos que tú Eres un antropólogo Que hiciste un trabajo De campo De cinco años Seguramente tendrás Muchos videos Que mostrar O hiciste un video Resumen Para mostrar tus resultados Entonces Hay revistas científicas Que ya Es decir Ya existen Los medios técnicos Para que una revista Científica Te lo acepte Así ¿No? Y no como antes Que tenías que hacer Solo una gráfica A veces solo En blanco y negro En realidad Estos Esta sección De resultados Ya podría ir Acompañada de elementos Multimedia Como son videos GIFs Imágenes De alta resolución Audio En fin ¿No? En resumen Esta La parte de resultados Debe ser muy clara Donde reportamos Que encontramos Aquí Ni aquí Ni en lugar Ni en ningún otro lugar Del artículo Se busca dar opiniones O interpretaciones Del tipo Bueno Desde mi perspectiva Personal Yo considero Que No Hay otros espacios Para hablar De nuestras opiniones Pero no así En un artículo Científico Eh Puede incluirse Una estructura De discusión Donde Recapitulamos Por un lado Lo que hicimos Y lo articulamos Con lo que han dicho En otros trabajos ¿No? Por ejemplo Eh Bueno Eh Como se vio En el presente Escrito Eh Los hallazgos Dirigen Hacia este punto Y bueno Esto puede contrastarse Con lo que se ha dicho En otras regiones Donde se ven Otros aspectos En fin Esta discusión Puede ser un apartado Muy interesante Porque nos da la oportunidad De poner a dialogar Lo que nosotros encontramos Con lo que otras Investigadores U otras comunidades Han este Encontrado Es una Podemos entenderlo Eh Si les parece Como un Eh Espacio de intercambio Eh Y de diálogo A partir de las citas Y referencias ¿No? Eh Las conclusiones Eh Generalmente Son igual de breves Que un resumen O sea Nunca pueden ser extensas Porque si son muy extensas No estamos concluyendo ¿Están de acuerdo? Seguimos discutiendo Y el objetivo es Cerrar Cerrar Bueno Ya presentamos la problemática Presenté un diseño metodológico Presenté una serie de De hallazgos Bueno ¿Qué puedo concluir de todo esto? Este Apartado Es O debe Darnos la oportunidad De cerrar Eh Nuestra Eh Trabajo Nuestro escrito Con los puntos Más importantes A destacar Es decir Puede ser que sea Una crítica Eh Al A lo que se ha dicho Puede ser que Puede ser que Lo que Como investigadores Queremos destacar Son futuras líneas De investigación Como bueno Ya aprendimos algo Pero Esto Solamente puede ser Contrastado Si ahora lo analizamos De otra forma Que se yo En resumen Este Las conclusiones Deben ser un apartado Muy pequeño Muy sucinto Donde Eh Planteemos Las últimas Ideas En torno A lo que Queremos decir O para qué Sirvió Nuestro trabajo ¿No? Los agradecimientos Mencionábamos Se pueden Eh Colocar No es la parte Central Muchas revistas Ya ni siquiera Lo aceptan Por el tema De extensión El mismo Caso De los anexos Como los datos Utilizados Las bases De datos Software En fin Estas son Cosas Que cada vez Que ya existen Y que irán siendo Cada vez más frecuentes Aquellas revistas Que nos Acepten Toda esta cantidad De materiales Porque El producto De investigación No solo Es nuestro artículo Científico ¿Están de acuerdo? Son todos los demás Productos Que derivaron Como nuestros Bases de datos Algún algoritmo Que diseñamos En fin Este Eh De más cosas ¿No? Ese es un ejemplo De De cosas Que podemos Añadir Y que Incluso como Investigadores Perdón Como lectores Es Muy importante Y nos da otra Perspectiva Cuando nos Nos los Encontramos ¿No? Voy a pasar De manera Rapidísima A A como A aspectos Centrales Que hay que tomar En cuenta En la redacción De manera General Solo nos Quería Nos gustaría Destacar Que Es un acto De seducción Como aquí Lo Lo decimos En nuestro Equipo De investigación Porque Debe cumplir Con estos Requisitos Claridad Es decir No dar lugar A ambigüedades Ya habrá Espacios Para decir Nuestra opinión Ya habrá Espacios Para discutir Sobre otros temas Pero aquí En un artículo Lo que se busca Es ser muy claros Y utilizar Un lenguaje Universal Repito Como aquel Que Este No hablar Como No escribir Como a veces Hablamos Sino escribirlo En un formato Digamos Más formal Por otro lado Hay que ser Concisos Por supuesto Que tenemos Mucho que decir Por supuesto Que tenemos Muchas Opiniones Para lo que Hemos oído Pero Hay que ser Concisos En nuestra redacción Hay que ser Simples También No confundir Ser formales Con ser Como decimos En español Es decir No 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 por ser Formales Tenemos que ser Escribir mucho ¿No? Al contrario Menos Es más ¿No? Ser sencillos Sencillas En nuestra redacción Porque justamente La revista Nos va a dar Un límite De extensión Y es muy difícil Que lo logremos En 15 páginas Por ejemplo Si Si no somos Claros Ni concisos Ni simples ¿No? Eso es Digamos De manera General Lo que hay que pensar En un Proceso de escritura Por el otro lado Las sugerencias Que siempre se haga En 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 infinitivo O como se dice En portugués También Es decir No decir Yo hice Yo escribí Yo encontré Yo Si no Se hizo Se decidió Se estableció Se filtró Fue dicho Fue elaborado Fue a Este es en infinitivo Para que no sea No lo convirtamos En una especie De relato personal ¿No? Este Usar siglas Desagregar Desagregar La primera vez En fin Estos son temas Ya muy específicos Que pueden ver En la plataforma En esta presentación Y quisiéramos Y quisiéramos cerrar Esta sesión Aprovechar estos últimos minutos Que Que tenemos Con El proceso De publicación Que es una parte fundamental No me tomará De manera general Es Las sugerencias Que ustedes O que haya claridad En las revistas científicas Que nos interesan O donde podemos publicar Nuestro artículo científico Esto va muy de la mano Con la revisión bibliográfica Que hacemos Porque digamos Como Pensemos Si yo Si yo Tengo claridad En qué tema me interesa Y le doy Seguimiento Continuo Pues también sé Qué revistas científicas Se publican Mi tema Entonces Por un lado La claridad Y el monitoreamiento De revistas científicas De mi tema Por el otro lado Tener claridad En 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 el tipo Y en el proceso En los tiempos Y procesos Que tiene una revista Para publicar Por ejemplo Yo quiero El sonido Sheila El sonido No sé por qué Se me pierde Pero ahora Me escuchan Sí Bien Entonces Tener claridad En los tiempos Y procesos De una revista ¿No? Repito A mí me interesa Mucho escribir En una revista Científica Publicar ahí Perdón Pero En lo que resta De este año Solo está recibiendo Artículos Que tienen que ver Con una Convocatoria Específica Entonces El tiempo Ya no me da ¿No? Otro Otro aspecto Ético Que hay que tener En cuenta Por ejemplo Es si es De acceso Abierto Y qué tipo De acceso Abierto Porque parece Que en la Actualidad Hablamos De acceso Abierto Y es una Misma cosa Pero en la Realidad Es que Bajo el Nombre De acceso Abierto Hay una Diversidad De prácticas Incluso Muchas De ellas Contrapuestas ¿No? Entonces Bueno Me interesa Que sea De acceso Abierto Creo Que tenemos El principio Ético De que así Sea Este Para que La sociedad Y mis Demás Pares Puedan Acceder A mi Artículo Científico Sin necesidad De pagar ¿No? Otro Aspecto A tomar En cuenta En las Revistas Científicas Son los Idiomas De publicación Por ejemplo ¿No? Si esa Revista Solo acepta Artículos En portugués Y español Pero Yo Este O por el Contrario Solo acepta En inglés Pero yo No tengo Ni capacidad De escritura Ni capacidad De traducción Es muy complicado Que yo pueda hacerlo Entonces es un criterio Que hay que tomar En cuenta ¿No? La periodicidad Es fundamental Porque hay revistas Anuales Es decir Solo lo hacen Una vez al año Y por el otro lado Hay revistas De publicación Continua Que no tienen Periodos fijos Para publicar Artículos Entonces Esa es una parte Fundamental Para tomar en cuenta También dependiendo De mis necesidades Y las necesidades Del tema ¿Qué periodicidad Tiene mi revista? ¿Es de acceso abierto O no? ¿Tiene convocatorias Abiertas o no? Porque también Una realidad En la actualidad Es que revistas Científicas Que ya no se dan Abasto Con la cantidad De artículos Que reciben Y muchas de ellas Dicen En lo que resta De este año O hasta tal momento No recibiremos Artículos científicos Dada la demanda Que tenemos Esa es una realidad Y hay que Tomarlo en cuenta ¿No? La revisión ¿Qué tipo de revisión Manejan? Por ejemplo Lo verán En próximas sesiones Hay muchos tipos De revisión Por pares Este proceso Donde decíamos Donde especialistas Evalúan tu trabajo Y 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 Hay muchos tipos Abierta Cerrada Única Por pares Tres En fin ¿No? ¿Qué tipo de revisión Hacen? ¿Me interesa? ¿Me influye? Este Y otra parte fundamental En los Es el tipo de permisos Y cómo manejan Los derechos De actor ¿No? Esa revista Una vez que publiqué Ahí Me va a permitir Llevarlo a mi repositorio O no Por ejemplo ¿No? Ya mencionábamos La periodicidad Y Y bueno Ya Este es el último Punto Que Que nos gustaría Abordar Antes de 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 Cerrar No me tomará Más de un minuto Una vez que sometemos Hablar como el flujo De evaluación Y de publicación De una revista ¿No? Solo resumir Que lo enviamos Una vez Cada revista Puede tener Su sistema Específico Algunas revistas Dicen Hazme llegar Tu artículo Por correo Habrá revistas Que Nos lo piden Por un sistema Específico Como el OJS Open Journal Systems Habrá revistas Que usan Scholar One Que es una empresa Privada Y cada plataforma Es distinta ¿No? Cada plataforma Nos pide llenar Por ejemplo Una serie de campos Como de los nombres De los autores Poner los resúmenes Palabras clave De qué país Vienen Correos En fin Nos piden Nos piden cargar Por un lado Los artículos A veces Nos piden Por otro lado Cargar las imágenes O material Suplementario En fin Se cierra Esa primera fase De envío Eso es muy importante Tener una confirmación De que la revista Nos 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 recibió Nuestros trabajos Este Porque puede haber Confusiones ¿No? Una vez que esto Sucede Ellos La revista Lo turna A un proceso De revisión Formal Es decir Por ejemplo Revisan Que cumpla Con las características De extensión De Línea editorial Porque puede ser Que tengamos Un artículo Muy interesante Pero no va No es de la línea Editorial De la revista Entonces Esa es la primera Revisión Que ellos hacen Como una revisión Formal Este Por parte Del grupo editorial Una vez que esto Sucede Ya lo Turnan a la revisión Que como ya comentábamos Puede ser de distintos tipos Abierta Cerrada Por pares Solo un Un evaluador En fin Y este evaluador Debe tomarse un tiempo Para Evaluar nuestros trabajos Hay revistas Que nos dicen Con toda claridad La revisión Puede durar Tanto tiempo Hay revistas Que no lo dicen Entonces Ese es otro factor Que debemos tomar en cuenta Y bueno Y a partir de ahí Se establece un diálogo Con el editor Con el Revisores A partir de la revista Nunca será Directamente Yo investigador Investigadora Con mis evaluadores Difícilmente se da Sin embargo Existe Y a partir de ahí Empieza este diálogo Donde los evaluadores Nos dicen Hay que mejorar esto ¿No? Y esto puede tomar Una segunda entrega O una tercera O al infinito ¿No? Lo ideal O también Por el otro lado Hay un Como aquí lo pueden ver Es este Otro tipo de respuesta Que podemos recibir Es A la primera Puede publicarse Tu artículo Generalmente Tienes tres minutos Para ascender Alma Y el tiempo Se nos va Bien Gracias Entonces Solo queríamos Recapitular Estas respuestas Que como investigadores Podemos recibir El tip Es tomarlo Con paciencia Conocer Qué escenarios Pueden darse Y bueno No por recibir Una respuesta Negativa Pensar que Ahí se acabó Nuestro trabajo Al contrario Hay más alternativas Tanto para seguir Con esa revista Que inicialmente Decidimos Tanto como para Continuarlo con otra Hay muchos temas Que dejamos fuera Sin embargo Pueden consultarlo En la En la En la página En la plataforma Perdón Si tuvieran alguna duda Podemos establecer Ahí contacto A partir de ahí Y bueno Espero Esperamos que Les hayamos Podido transmitir Un poco de lo que Hacemos en nuestra Cotidionidad Este Y cualquier cosa Estamos a sus órdenes Muchas gracias Y listo Para las preguntas O para Para el El intercambio Para las El curso Almita Ok Yo pienso que Nos estamos Muy animados Y agradecidos A Sheila No sabíamos Que tenías Tanta carga Mas como Há muchas Perguntas Que vêm A seguir Íamos Passar Para Alma Amor Para A revisión Da plataforma E-Learning Amelica.org Y después Passaríamos Para las preguntas São exactamente Cinco minutos Para esclarecimiento Porque Yo vi A nivel Do Intercambio Há colegas Que no están A conseguir A conseguir Acceder A plataforma Por favor Alma A subir Shea ¿Puedes poner Alma Como panelista Por favor Y activar Las cámaras De todos Los panelistas Es que Solo tú Puedes hacerlo Eres Anfitrión Sí Hace un momento No lo logramos Pero Voy a intentarlo Ahora Alma Listo A mi taller A mi taller Es panelista Es un botón Que aparece En la ventana De los De los Panelistas Shea Se llama Más Dice invitar Desactivar El micrófono Más Y ahí En el más Dice Hay una parte Que dice Panelistas Habilitar Video Es en la ventana Donde ves A los panelistas Hasta abajo Sí Encuentro el más Pero Uy Almita Me rechazaste Agregó otra Almita Porque hay dos Ya está Alma ya está En los panelistas Solo me permite Chatear Hacer anfitrión Renombrar Permitir grabar Poner en espera Y quitar Más A ver A ver A ver Más Pero no selecciones A ningún Panelista Si no es Hasta abajo Hay una barra Que dice Más Sin seleccionar A ningún Panelista Listo Sí ¿Verdad? Ahora ya Pueden Alma Almita Adelante Ya puedes Encender tu Video Y comenzar Ok Enquanto Alma Se conecta Foi realmente Uma Conferencia Um intercambio Muito positivo Y nos Temos Muitas Perguntas Para Sheila Primero Felicitar Pelo Excelente Trabalho Dizia Que Eu Não Sabía Que Tinha Tanta Carga Positiva Para Alimentar Angola Para Angola Os Investigadores Os Estudantes E foi Propositadamente Seleccionou A sua Intervenção Para Este Intercambio Alma Pode Interromper Se já Estiver En Condições En En Quanto Isto Nós Vamos A Avanzar Porque Temos Muitos Pocos Minutos Perdón Eurico Tienes Que Dar De Alta A Otra Panelista Checa Por Ahí El Mensajito Almita Tiene Dos Usuarios Si Una Me Rechazo Pero Ya Puse Las Dos Alma Nos Escuchas Listo Ya Están Las Dos Almita Hola ¿Me Escuchan? Ya Ay Qué Vale Ok Voy a Compartir Pantalla Ahora Si Ya Me Deja Vamos Vamos Ya En mi Pantalla ¿Verdad? Ya Sí Ok Buenos días Voy a explicar brevemente cómo es el registro a alguno de los cursos. Entonces, inicio, entro a la URL e-learning.america.org. Doy clic en la parte superior, en el menú, en donde dice cursos. Albita, si puedes copiar el link en el chat, por favor. Porque si no, no nos van a seguir. Ya está. Repito, una vez que estamos en la home, vamos a la opción de cursos en la parte superior. En esa página voy a ver el listado de las sesiones disponibles. Voy a la sesión a la cual quiero consultar o me quiero unir. Entonces, doy clic en el nombre de la sesión o bien en el botón ver más. En este caso, me voy a unir a la sesión 3. En la siguiente página del lado derecho, vamos a ver una barra lateral. Damos clic en el botón que dice unirse ahora o empezar ahora. Aquí pueden suceder dos cosas. Si yo ya cuento con un registro, es decir, previamente ya me registré y ya tengo un usuario y un password, no es necesario volver a crear o volver nuevamente a registrarse. Lo único que tengo que hacer es loguearme, es decir, poner mi usuario y mi password. En otro caso, si yo no he creado mi registro, lo que tengo que hacer es dar clic en la liga que se encuentra encima de la caja de comentarios. Doy clic en registrarme y me va a pedir datos muy básicos. Un correo electrónico, puede ser institucional o no, un nombre de usuario y un password. Son únicamente tres datos que tengo que proporcionar para poder registrarme. Repito, el registro es solo una vez para todas las sesiones. Entonces, tecleo algún correo y un nombre de usuario y mi contraseña. Y doy clic en el botón que dice ordenar. Lo que está haciendo en este momento el sistema es crearnos una cuenta. Y me va a aparecer una pantalla en donde me confirma que me he registrado exitosamente. Y desde aquí mismo puedo ingresar, en este caso, a la sesión 3, que era la que yo me quería unir. Doy clic en el nombre de la sesión y ya me va a llevar a los detalles de la misma. Detalles, puedo consultar el temario y detalles del instructor. La parte medular de la información está en la pestaña de currículo. Para poder ver la presentación, acceder a los recursos adicionales. Debo de dar clic en el nombre de la sesión que se encuentra en esta parte. Doy clic. Y ahora sí, me muestra toda la información detallada de la sesión, el temario, la presentación. Para ver la presentación, solo doy clic en esta pestañita. Y aquí está embebida la presentación en PowerPoint. Me muestra los recursos adicionales que nos compartió Sheila. Y más adelante, cuando tengamos la grabación de esta sesión, también va a estar disponible en esta página. No sé si tengan alguna duda. Yo pienso que lo más importante es esta revisión. Y en la próxima sesión, si las dudas persistirem, vamos a reservar más de cinco minutos para Alma poder esclarecer. Yo pienso que es suficiente. Ok. Bien. Yo, entonces, agradezco a Alma por este esclarecimiento. Y los colegas aquí a nivel de Angola que tuvieran dudas, pueden volver a experimentar en la plataforma hasta conseguir. Vamos, entonces, a Sheila. Sheila, hay aquí muchos temas fundamentales que nos, de facto, ficamos sorprendidos. Entendidos por la positiva en materia de la estructura de un artículo científico, la presentación de resultados. Y aquí es incluso 30 segundos para cada pregunta. Son muchas, ya tomó agua suficiente. Bueno, es que en realidad son dos cosas que están totalmente articuladas. La calidad de una revista puede estar dada por criterios editoriales y de manejo que ella haga, pero en definitiva, la calidad que lo sustenta es la calidad de los artículos que revisa, que a su vez está ligada con la revisión por pares. Esa es la misma comunidad académica la que determina la calidad de todos los productos. Es un ciclo, un circuito. Muy bien. ¿Cuál es la importancia de un editor para el fortalecimiento de una revista, en su opinión? ¿La importancia de un editor en el fortalecimiento de una revista? Sí. Bueno, es que realmente son los editores los que hacen posible todo el trabajo del lado B que no vemos como investigadores, ¿no? La gestión y no solo la gestión, tan solo el propio sostenimiento que hace un editor es fundamental para que cualquier, este, para que los investigadores podamos efectuar nuestro trabajo, ¿no? O sea, no es posible, solo es posible el trabajo de un investigador porque un editor permite que una revista se sostenga y se gestione y opere en el día a día. ¿Cuál es su opinión en proyectos de investigación que no presentan resultados científicos? ¿Cuál es su opinión? Bueno, es complicado esa respuesta porque lo que se espera de un proyecto de investigación es que arroje resultados, ¿no? Y que estos sean tangibles y, bueno, también pensar, abrir la perspectiva. O sea, las publicaciones, digamos, son los resultados que generalmente se esperan de un proyecto de investigación, pero hay N cantidad de resultados que pueden resultar, ¿no? O sea, pero sin duda que independientemente de cuáles sean estos productos, todo proyecto debiera arrojar resultados. Yo sé que a Sheila está en un contexto diferente al de Angola y en nuestro contexto conocemos muchos casos de proyectos financiados y que no presentan resultados científicos y por eso es que no estamos a insistir. Pero vamos para otra. Si la comunicación científica debe ser clara, los resultados deben ser claros, en su opinión, ¿cuál es la periodicidad en que un investigador debería publicar un resultado científico, en su opinión? Bueno, esa respuesta está totalmente condicionada por las condiciones que un investigador tiene para hacer investigación, publicación y demás, pero digamos que no hay una respuesta estándar, ¿no? De manera anual se esperaría el mínimo, ¿no? Uno, pero digamos que sí, esta respuesta sí es complicada porque está completamente condicionada a las condiciones de trabajo y de investigación que cada equipo o grupo tiene, ¿no? Sheila, yo sé que en México el contexto es diferente, pero aquí en Angola hemos estado a escuchar en diferentes abordajes que la investigación científica debe ser feita fundamentalmente por doctores, maestros. ¿Dónde están los licenciados en el proceso de investigación científica y por qué? Esa pregunta es importantísima porque incluso yo estoy en esa situación, ¿no? Yo tengo la fortuna de realizar investigación con la doctora Arianna, el doctor Eduardo y un equipo transdisciplinario y apenas estoy realizando un posgrado. Entonces, pero ha sido un trabajo donde mis compañeros de trabajo y mi institución me lo han perdido, me lo han permitido, pero es central que como investigadores jóvenes y recientemente egresados, incluso si no hemos egresado, nos involucremos porque no pensemos o no nos creamos la trampa de que solo un doctor hace investigación ni solo un doctor puede participar en un proyecto, al contrario, creemos que entre más temprano nos involucremos, es más rica la experiencia, incluso en nuestro equipo de investigación está muy metida. Por supuesto, un grado es fundamental, pero también creemos que para hacer investigación no es requisito exclusivo. Bueno, y nosotros estamos a hacer estas preguntas a Sheila propositadamente porque es una onda en varios países en que para se hacer investigación de facto tiene que ser doctor, tiene que ser mestre y dejando de parte. Y nosotros vimos aquí con la experiencia de Sheila, la abordaje que ella fue haciendo, no solo los formatos. Esto nos lleva a refletir mucho grande que los grupos de investigación científica existentes, que sea a nivel de Angola y no solo, deben ser multidisciplinares. Y tenemos dentro de la investigación licenciados, mestres, doctores, assistentes de investigación, etc. Y por eso es que nosotros propositadamente colocamos a Sheila a pasar esta información aquí para nuestros colegas, nuestros estudiantes, nuestros investigadores, que no hay exclusividad, pero la calidad del resultado determina si el proceso de investigación científica seguía todas las etapas. Sheila, ¿cuál es la sugestión, la recomendación que pasarias para estudiantes angolanos que están en esta fase de investigación científica, tendo un nivel de licenciatura? ¿Qué te pasaría? Mi recomendación es vinculense. Un investigador, un tema, un artículo, un texto nos puede dar pauta para... para encontrar un grupo de investigación, un investigador que trabaje con nuestros temas. No necesariamente tiene que ser de nuestra región. Afortunadamente ahora tenemos los... Su sonido, Sheila. Entonces hagamos uso de los medios que existen para vincularnos con tantas comunidades sea posible y, sobre todo, seguir creyendo que con la investigación podemos hacer una diferencia. Creo que ese es el sentido que a todos nos motiva. Bueno, yo pienso que para esta batería de preguntas para a Sheila, nos vamos terminar esta sesión muy satisfeita. Sheila, estás mesmo de parabéns pelo esfuerzo que fez. Y, propositadamente, nos seleccionamos a Sheila para pasar esta información, esta experiencia, que hay mucha cosa que se puede beber de nuestros licenciados, de nuestros mestres, de nuestros doctores, desde que estemos vinculados en grupos de investigación, en grupos de investigación, en grupos de investigación, donde los más expertos, o sea, los investigadores juniores o juniores, pasa esa experiencia para los investigadores más nuevos. Y aquí tenemos el resultado del grupo de investigación de la red Alic y la calidad de información que a Sheila nos pasó. En las próximas sesiones, vamos empezar a hablar sobre la avaliación de la ciencia, la avaliación del investigador y van a ser temas muy polémicos. Por eso, decidimos que mañana no tengamos ninguna sesión para comenzar a partir de segunda a sexta-feira. O sea, de 22 a 29, vamos tener todos los santos días temas muy interesantes. Vamos también hablar sobre materias ligadas a los editores, a formatación, o sea, a configuración de nuestras revistas, nuestras plataformas digitales. Sería muy positivo que los colegas continuen con esta onda. Yo también quería agradecer especialmente a los investigadores que se conectaron. Sé que el acceso a internet en Angola no es muy fácil. Sé que mucha gente, muchos investigadores están a utilizar los sus computadores, los sus teléfonos para participar de estas conferencias, de estos seminarios. Y nosotros solo tenemos que agradecerles. Entonces, más una vez, gracias a todos por la atención dispensada. La segunda-feira vamos retomar con la avaliación de la ciencia. Todas las preguntas que quedaron por responder, no hesito en enviar para nosotros, para que puedan ser respondidas en la interacción entre la comisión organizadora y los participantes. Entonces, un abrazo, Sheila. Parabéns a todos y hasta la próxima. Gracias. Podemos terminar.